Me voy a hacer caca. Me voy a hacer caca encima, amigo. Es que va con María Becerra, amigo. Me voy a hacer caca encima, amigo. A ver. Dicen que el video está increíble, ¿eh? A ver. Sube la quality un poquito, está bien. Está en 7. Este es el gran. Este es el gran. Juancita, siento la necesidad. Vives dentro de mi cabeza, pero mi pieza no está. Te, ma, mi, si, no. Oh, se viene película, ¿eh? Solicito ambulancia de examen prioridad. Se viene película. Se viene película. Se viene película, yo te dije, Roberto. Me pedí provocado en las calles 13. No, amigo, ¿muere? Parece que hay un herido. FKA. Con el masculino. Repito, 13 y 22. ¿El diegote? FKA. Uy, se la puso queda, amigo. Amigo. No, me la conté. Es zarpado el level igual, ¿eh? Hay un auto dado vuelta a posta, creo, ¿no? Hay un auto dado vuelta a posta, tal cual. Esto es posta. Amigo, siento que la calidad está muy mal. Siento que no, no, no se merece. Ahí está bien. Me está matando la ansiedad. Siento la necesidad. Vives dentro de mi cabeza. Pero mi pieza no está. ¿Qué metieron? ¿Qué metieron? Te, mami, siento que estoy enloqueciendo. Y tú no me llamas. Será que no me necesitas. Papi, yo te necesito. ¡Oh! ¿Qué? Y tú no me llamas. Gracias, Sanchini, por esos dos meses. No más. Será que no me necesitas. Papi, yo te necesito. Si estás lejos tú, yo no recito. Pero ¿pa' qué quieres yo buscarte? Si tú lo buscas, te estás por matarme. Por matarme. Yo también te necesito. Te hice una canción, ¿pa' qué volvemos? Te da listo. Contra la pared. Si tú lo quieres. Solo si quieres. Solo si quieres. No quiero contigo. Pero me va mejor si es que me olvido. No creo que yo no hubiese llamada. Creo que no me viese llamada. Creo que no me viese llamada. Lo nuestro se está no llendo. No lo entiendo. Si fuiste tú. Si fui yo. Si fue el tiempo. Amigo, ese outfit que tiene María en esta parte es muy bueno. Muy bueno. Se la va a poner con el auto por estar hablando por teléfono con eso. Si, si, boludo. Es... Yo creo que al final del video va a aparecer esto. Es una mala otra. Si, si, si. Ya está. Si, si. Luchemos por la vida. ¿Cómo decía? ¿El cinturón? ¿Me arruga la ropa? 120 tranqui. 120 tranqui. Ojo. No, no, Goncho. Es una actuación. No, es un video. Es un videoclip. Es un videoclip. O sea, ellos actúan. De hecho, no. Eso no es sangre. O sea, no chocó en serio. No es un video, man. No es un video. Sí, boludo. Es un video, Goncho. ¿Qué pasa? Que le están grabando la vida a ellos todo el tiempo. Es un videoclip. Es un videoclip. No, pero no se pegó un palo, de verdad, boludo. Es una actuación. No, pone pobre que hace. Pegó un palazo con el auto. No, 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 Goncho. No, es que está bien, boludo. Es un video. Están actuando. Es un videoclip. Es una canción que hacen. Tiene su punto, Goncho, igual, eh. Porque pone, si no son actores, ¿por qué van a estar actuando? Son cantantes ellos, no son actores. Ahora la estoy dudando, boludo. ¿Ves a decir que se la puso con el auto? ¿Estará bien, boludo? Y ahora me estás preocupando, boludo. Ahora me estás preocupando. Igual, si se la puso y está cantando, tampoco está tan mal. O sea, está tirado en el piso cantando el chabón. Tampoco está gritando, sufriendo, diciendo, che, me leccioné una pierna, ¿entendés? No, pará, boludo. Estará bien ahora. ¿Por qué nos llamamos? ¿Vos no tenés el teléfono de nadie? Che, alguno tiene el número del que da ahí en el chat. Che, me está preocupando. Sí, boludo. Ahora tenés la fuerza que... La peor reacción a Te Necesito, te voy. No, boludo. No, niñe su madre. Che, no, pará. Es el auto de queda, de verdad, boludo. Es el auto de queda. Amigo, María la reactúa, boludo. Sí, es muy buena. Muy buena. Y aparte, canta muy bien también. O sea, es como muy talentosa. Pero ahí cantando, chorando. Boludo. Full talento. Amigo, ahora queda. Tiene tanta guita, se podría comprar una remera, boludo. No puede ser, boludo. Que en todos los videos aparezca sin la remera. Es alérgico al algodón. Creo que yo no tengo esta data, me dijeron a mí. Che, si le consumo un canjecito ahí con Congo, Goncho, ¿podría activar eso? A mí no me mandaron nunca en la caja, no sé a vos. Y mira. ¡Oh, amigo! Ah, no, bueno, Congo. Congo. Gracias por todo, Congo. No, Congo. No, 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 no. Eh, activémosle un conguito a queda, pobre que no tiene remera. No, Congo, no la puedo creer, amigo. Eh, conseguí tu... Pone pausa. Quiero evitar el tema. ¿Cómo quiso llegar a vos? Quiero evitar el tema, pobre. ¿Cómo quiso llegar a vos? A través de vos. O sea, yo metí Congo gracias a vos. Se cae Congo a mí. No, Congo no se cae, Congo es lo más grande que hay. Se recontra cae Congo. Congo es lo más grande que hay, amigo. No me manden nada. ¿Cómo querés que te manden una... No me manden nada de Congo. Amigo, la mandaron, pero la mandaron a Lanús. Lo pusieron al repartidor, boludo. Te mandaron una caja a Lanús. La hubieras pedido a Capital, yo te la llevaba después, boludo. ¿Cómo le vas a pedir una caja que te manden a Lanús? ¿Lo pusieron ahora? Fijate, salí a la calle y fijate todo lo que te han vestido de Congo ahí tu vecino, boludo. Lo pusieron al repartidor. ¿Qué te vas a poner, boludo? ¿Por qué no se lo llevaron a Luquita, que estaba en Belgrano? ¿Qué, Belgrano? ¿Tampoco llegan? Amigo. Se cae Congo, amigo. Congo no, Congo lo más grande. Listo. Ahora sí. Yo siempre le digo amor al alcohol, que para olvidarte lo necesitas, que para no llamarte lo necesitas. Pero cuando no te tengo... ¡Ojo! Ewe, me ha gustado el choque, ¿eh? Está bien hecho. A ver, a ver, a ver, ponerme el choque de nuevo. Está bien hecho. Amigo, siento que María en cada canción canta mejor. O sea, es una locura, boludo, la voz de María. Necesito, si este lego tuyo no recito, pero ¿por qué quiere ir a buscarte? Si esto lo está por matarme. Está a otro level, boludo. Siento que María está a un level... Level yankee. Corte como... Mucha calidad. Yo también te necesito, te hice una canción para que volvamos un pedadito, contra la pared, si tú lo quieres, escucha algo, amigo, por favor. Solo se quiere, solo se quiere, solo se quiere, que hay un flex, eh, Mari, Mari, Fleder, eh, the big one, second, el beat, ah, yeah, Argentina en la casa. No, amigo. ¿Está bien entonces, Kea? No, amigo, no es. Pero, pero ahora ya está mejor. Ahora ya está mejor. Porque hace un rato estaba haciendo un vivo, amigo. Ah, puede ser entonces. Ah, puede ser entonces. Che, buenardo.